El Felipe Ward deja al ministro esa cartera para asumir interior, también quedaría bastante, ¿no? Pero falta, me llama la atención porque habitualmente, Mónica, cuando empiezan a entrar al Salón Mombaras los ministros, algunos salientes, algunos que se van a mantener, en fin, pero de todas maneras están ahí todavía esperando quizás cuáles son los ajustes que faltan, porque la decisión evidentemente está tomada, pero de todas maneras esta imagen llama la atención ahí a la espera de que se confirme en voz de Rodrigo Villa, el subsecretario del Interior. Sí, lo otro que va a ser interesante y no es menor es ver cómo se va a rebarajar el naipe de los subsecretarios, porque algunos se preguntan si va a poder seguir en su cargo el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y muchos apuestan a que no, a que va a ser cambiado también, que esto sería uno de los últimos actos públicos, y cómo se van enrocando otros después, porque recuerden, depende también de la, entre comillas, sensibilidad política de cada ministro, si hace modificaciones o no, y según el equipo que quiere tener, y hay subsecretarías muy, muy importantes también aquí en juego, no solo la del Interior. Lo otro que también es evidente, el que estaba absolutamente reguete confirmado en su cargo, y al que vemos, fíjense las actitudes corporales, a quien ven más distendido en la imagen, lejos al ministro de Desarrollo Social, al ministro Sichel, también va entrando ahora el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés Kuf, también vemos entrar a Isabel Pla, ministra de la Mujer, a la ministra Carolina Schmid, de Medio Ambiente, vemos entrar al ministro de Minería, Procuriza, Valdo Procuriza, el ministro Cristian Monquever, de Vivienda, Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, que recordemos, ha tenido varios cargos en este y en el gobierno pasado, el ministro del Trabajo, que mira ahí hacia abajo a ver si le toca dónde se tiene que parar, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la ministra Gloria Hood, que estaba en Transportes, la ministra Consuelo Valdés, tal vez ahí, no, si ya está, es casi 100%, o sea, no me atrevo a decir 100% confirmado, pero el nuevo ministro del Interior, Felipe Ward, por lo menos por los antecedentes que tenemos, y también vemos al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, la ministra de Deportes, en algún minuto se dijo si iba a cambiar el ministro de Deportes y que Cultura se queda en su lugar, vamos a ver qué pasa con eso, Gonzalo Glumel sería el único sobreviviente del equipo político, y ahí lo vemos entonces, está buscando dónde se ubica, al lado de quién se iría, de quién se va, el ministro de Economía está buscando su puesto, pero él se queda en el comité político, y la verdad es que dentro de la moneda es de los bien evaluados en esta crisis, yo quisiera comentarles que aquí hubo una división claramente entre quienes querían, entre quienes eran partidarios más bien de esa frase de estamos en guerra, y de quienes decían que había que dialogar y presentar medidas económicas rápido, y en esa línea estaba el ministro Gonzalo Glumel, que es la línea que termina imponiéndose después de lo que significaron las palabras justamente del presidente de la República cuando dice estamos en guerra, y también hay ahora una división. Sí, te iba a comentar sobre lo mismo, que de todas maneras es llamativo que siendo ese lo que uno entiende que es este cambio de gabinete, sea el nombre de Felipe Ward que llega al interior, porque es una figura más bien dura, digamos, no es una figura demasiado dialogante, es alguien que ha tenido posturas bien de confrontación en general durante su trayectoria política, y por lo tanto llama un poco la atención si es el nombre que mejor mostraba, digamos, esta idea supuestamente del gobierno de mostrar más apertura, de mostrar más diálogo, y de tender más puentes. Más allá de que tiene una gestión bien evaluada en el Ministerio de Bienes Nacionales, en varios aspectos, pero su gestión política ha sido en general bastante más bien de confrontación. Sí, es un tema generacional quizás, que es lo que llama la atención de Felipe Ward por una parte, pero lo otro es lo que mencionábamos, esto es todo en la última semana distintos y divididos al interior del equipo de gobierno, pero por otro lado otras frases que se vinieron acuñando literalmente en las últimas semanas y que fue generando también esta rabia tan recordada más en los últimos días en las movilizaciones sociales. Entonces acá hay hartos desafíos, ya sea cual sea los nombres que se concreten en un rato más, que tiene que ver con el interior y los temas de seguridad que se han visto desbordados y en el fondo había una responsabilidad también política aquí en materia de seguridad. Y lo otro de Hacienda, porque acá va a haber que reestructurar muchos de estos temas con las iniciativas, las propuestas o medidas que anunció el presidente hace algunos días también. Sí, yo les quería comentar que yo creo que hay una, pero esto es una opinión, es una evaluación mía, me parece que es una sobre evaluación del cambio que puede haber significado en la imagen de Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales, su desempeño en esta cartera, le han impulsado cosas junto a su secretaria, por ejemplo, Alejandra Bravo, cómo abrir playas que estaban incorrectamente siendo privadas, en Chile no debiera haber ninguna playa privada, o lo que ha hecho respecto, por ejemplo, a la recuperación de los Moai de parte del patrimonio nacional, ha hecho cosas que son positivas, pero que yo creo que se está sobrevalorando el efecto que puede haber tenido en cambiar su imagen, porque claramente estos tweets, estas opiniones, que no son solo una, sino varias, era el sector más duro también de la Unión Democrática Independiente, yo creo que no van a ser bien recibidas, o va a tener polémica, o se las van a reflotar y sacar en cara, cuando, si efectivamente, a menos que hayan cambiado en el último minuto lo que se había decidido, llegue al Ministerio del Interior, siempre lo pongo en condicional, porque la última palabra se hace cuando se firma, yo recuerdo algún gabinete en donde, en la oficina, con todos citados, acá se cambió un par de nombres, así que por eso siempre lo dejo en interrogante, pero todo indica que asume interior y no lo va a tener fácil, y uno se pregunta, cómo va a ser esa dupla con Carla Rubilar, porque yo sé efectivamente que la persona que más quería como dupla, Carla Rubilar, en el tándem Interior-Vocería, que es muy importante en estos momentos, sobre todo en medio de este conflicto social, era Alfredo Moreno, pero finalmente se deshecha esa opción y se opta por Felipe Huart, y en ese sentido lo vemos muy sonriente, conversando con quién será su colega en el comité político, me refiero a Gonzalo Blumen, pero la verdad es que no sé cómo va a ser esa dupla, probablemente la cara más dialogante va a ser Carla Rubilar, o él va a cambiar el chip y la actitud, y se va a parecer más acuacido su desempeño como Ministro de Bienes Nacionales. No lo sé, le he mandado WhatsApp a varios, pero la verdad es que no están mirando celular en este momento los que están ahí parados, así que no, está muy hermético. Es un cambio más bien importante, porque bienes nacionales ha sido considerado siempre probablemente el menos relevante de los ministerios, y ahora pasa al más relevante, o sea, pasa de la cola del gabinete a la cabeza, si se confirma esto Felipe Huart. Y lo que me llama mucho la atención, Mónica, qué manera de conversar los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores, han estado todo el rato conversando, un poco como los futbolistas, tapándose la boca. Sí, ahí el canciller ahí, pero al borde de cualquier directo técnico. Esa conversación ha estado muy animada y muy confidencial, parece, por algunos momentos. Sí, y las que conversan mucho también son la Ministra de Medio Ambiente y la Ministra de la Mujer. Ellas también conversan mucho, y lo que les digo, si el más relajado de todos es Humberto Sichel. Yo les quiero comentar algo, cuando se da a conocer el tema de que se le pidió la renuncia a todos los ministros, tengo que decirles que la verdad es que... Sí, Sebastián Sichel. ¿Dijiste Humberto? ¿Dijiste Humberto, no? ¿Dijiste Humberto, en serio? Bueno, en fin. Es que tanto rato compartiendo, tanto rato compartiendo transmisiones con Humberto Sichel, no, se me vino a la mente, se vino a la mente. Bueno, pero les decía que cuando se da a conocer que se le pidió la renuncia a todos, la verdad es que no todos sabían. O sea, varios se enteraron por la prensa, y después se les pidió que hicieran llegar las cartas, efectivamente, oficializando el tema, pero no todos sabían de la medida que iba a tomar el presidente, que era en el estilo de lo que anunció, con otro contexto, pero que anunció Michel Bachelet frente a don Francisco cuando dijo, le pedí la renuncia a todos mis ministros. Bueno, este anuncio de que están todos en evaluación completamente, es algo que no sabían todos los ministros. Algunos fueron sorprendidos por esta decisión. ¿Y Mónica? Eso también hay que decirlo. Mónica, sí, lo que pasa es que, a ver, esto se está demorando mucho, esto no es normal lo que está pasando, digámoslo de una vez por todas, no es normal esta demora, y hay versiones muy fuertes de que efectivamente podría haber habido un cambio de última hora. Al trascender el nombre de Felipe Ward como ministro del Interior, ha sido tal la cantidad de reacción negativa, ha sido tal la cantidad de declaraciones previas que empiezan a aparecer, que están llegando versiones, y eso, por cierto, hay que confirmarlo, de que podría haber un cambio de última hora, o sea, podría revertirse esa decisión original de poner a Felipe Ward en Interior, previendo que la reacción podría ser demasiado negativa. Esto está demorando, claramente está pasando algo fuera de lo habitual, digamos, en una ceremonia que ya estaba lista para comenzar, de modo que, bueno, tú estás ahí a ver si se puede reportear algo más, pero al parecer ahí, o podría haber, o podría haber cambios de último minuto. Y alguien se devolvió, ¿no? Tú nos contabas. Mira, sí, es que se devolvió. Por eso yo les dije que podía pasar que a último minuto alguien cambiara, y fíjate que a mí me dicen que no va a Interior. Me acaba de llegar un mensaje, una muy buena fuente de Palacio, y me dicen que no va a Interior Felipe Ward. Hay que esperar a que se haga finalmente esa confirmación, pero a mí me están diciendo que no va a Interior, que Felipe Ward no va a Interior. Claro, eso les sé, es bien impresionante, porque Felipe Ward está ahí, digamos. Ahora, lo que estoy tratando de chequear es si alguna vez fue. Sí, pero lo que, es que, Daniel, lo que estoy tratando de chequear ahora es si de verdad alguna vez fue a Interior, o si solamente fue un nombre que se sondió. Estoy chequeando justamente con esa fuente, tratando de escribirle mientras converso con usted. Ahora entra el subsecretario Felipe Uvilla, así que podría estar ya resuelto el tema. Pero otras personas me están diciendo que no va a Interior. Porque hay señales en este tipo de ceremonia, y es que el gabinete sale a pocos segundos de que se haga el anuncio oficial y la firma de cada uno de ellos. Entonces, se ha expuesto mucho, además, a las autoridades ahí, y ya, claro, generaba ruido. Y lo otro es que el Ministerio del Interior no es una cartera que alguien quiera asumir en este minuto en particular, ¿no? Se entiende por la gravedad de la situación. Ahí está Rodrigo Uvilla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, estamos esperando entonces, porque yo les digo, o sea, y eso lo hemos conversado desde el comienzo, este cambio de gabinete fue especialmente difícil por la cantidad de gente que no quiso asumir, por la dificultad de chequear datos. Hubo nombres que estuvieron contemplados en un minuto y se cambiaron para otro. Entonces, no ha sido para nada fácil. Y el hecho, cuando les dijimos que salió el Ministro Uvilla, que llegaron algunas carpetas que no estaban todas, también da cuenta de la complejidad de esto. Bueno, me siguen chequeando hasta último minuto qué pasó con el tema de Felipe Huar, porque tengo informaciones contradictorias. Y la verdad es que están chequeando nombres hasta ahora, ojo. Me dicen que estaban hasta último minuto, que estaban chequeando incluso nombres hasta último, último momento. Y que habían nombres A y nombres B, en el sentido que había nombres que eran la opción A y todavía no contestaban hasta hace un par de horas si sí o si no, y que podían provocar un enroque. Entonces, es realmente incierto. Lo único que yo sí las puedo confirmar, 100% segura. Pero 100% segura es lo que nos ayuda a confirmar nuestro compañero Nicolás Paut, que se va a Hacienda y también que asumía Carla Rubilar. Eso sí lo puedo decir responsablemente. Esas dos cosas sí las puedo decir con toda responsabilidad. Hace 10 minutos pasó algo aquí en La Moneda cuando sale Rodrigo Villa. ¿Qué pasó? No lo tenemos 100% confirmado, pero algo pasó hace 10 minutos que hizo provocar algún cambio. ¿Cuál? No sabemos. No sabemos tampoco si realmente estuvo firme Felipe Huat, pero sí me confirman que pasó algo hace aproximadamente 10 minutos. Y está de brazos cruzados el subsecretario de Villa. Entonces, ¿qué es la sensación de que seguimos esperando? Están claros. Realmente están esperando el presidente de la señal, digamos, de que hay una definición clara. El nerviosismo es evidente. Yo jamás había visto esto en un cambio de gabinete. Hemos transmitido escenas de cambios de gabinete. Jamás había visto algo como esto. Y lo que llama la atención es que con la república... Aquí entra el presidente de la República, Sebastián Piñera, con su ministro del Interior, Andrés Chávez. Ya entraron entonces aquí a La Moneda en un cambio completamente inusual en su demora y en los cambios que se han hecho hasta último momento. Recibe un aplauso fuerte. La verdad es que eso también es una señal del tiempo difícil que están viviendo aquí en La Moneda, porque hay caras compungidas, hay caras como de pesar, otros más relajados, pero el aplauso fuerte tiene que ver con que le están tratando de dar una señal de apoyo al presidente. Escuchemos. Buenas tardes. Acepta renuncias de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 542, Santiago 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y de la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indica. Andrés Chávez Piñera, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Felipe Larraín Bascuñán, en el Ministerio de Hacienda. Gonzalo Blumen MacIver, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Juan Andrés Fonten Talavera, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Nicolás Monquever Díaz, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Felipe Andrés Ward Edwards, en el Ministerio de Bienes Nacionales. María Polín Cantor Pucquín, en el Ministerio de Deportes. Tómese razón, regístrese, comuníquese y públíquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Rodrigo Villamáqueney, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Nombra Ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública. Decreto 543, Santiago, 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7, de la Constitución Política de la República de Chile. Y en la resolución número 6, de 2019, de la Contraloría General de la República. Nombra, se a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública. A don Gonzalo Blumen MacIver, quien por razones impostergables de buen servicio. deberá asumir sus funciones. Gracias. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidente. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Nombra Ministros y Ministras de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 544, Santiago, 28 de octubre de 2019, visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución número 6, de 2019, de la Contraloría General de la República. Decreto. Nómbrase a contar esta fecha como Ministros y Ministras de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables o en servicio, deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Ingracio Briones Rojas, en el Ministerio de Hacienda. Don Felipe Andrés Ward Edwards, en la Secretaría General de la Presidencia. Doña Carla Rubilar Barahona, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Don Lucas Palacios Covarrubias, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Doña María José Saldívar Larraín, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Don Julio Hernán Isamit Díaz, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Doña Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio de Deporte. Que pase don Ignacio Briones para el juramento. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y la ley? Se prometo, Presidenta. Bienvenido. ¡Gracias! 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 Don Felipe Andrés Ward Edwards. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Bienvenido. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Doña Carla Rubilar Barahona. ¡Gracias! 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 ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, y que Dios y Chile nos ayuden, que siempre. Don Lucas Palacios Covarrubia. Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes, juro que sean bienvenidos. Doña María José Saldívar Larraín. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministra que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Gracias. 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 Don Julio Isamit Díaz. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Bienvenidos. Gracias. 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 Doña Cecilia Pérez Jara. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministra que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, presidente. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. A continuación hará uso de la palabra su excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Queridos compatriotas, queridos ministros, amigas y amigos, muy buenas tardes. Han sido días muy difíciles. Hemos vivido entre el dolor y la esperanza. Y hemos conocido lo mejor y también lo peor de nuestra naturaleza humana. En el lado del dolor, la brutal ola de violencia, de maldad y de destrucción que desataron pequeños grupos organizados y que han destruido cosas que nos costó tanto construir. Han destruido, saqueado e incendiado el metro de Santiago, supermercados, almacenes, comercios, edificios públicos, pymes, pequeños negocios y hasta modestos hogares. En todo el país, estos lamentables hechos no solo han causado un inmenso daño patrimonial al Estado y a las personas, sino que también han provocado un gran daño al alma de nuestro país. Pero lo más doloroso, sin duda, ha sido la pérdida de vidas humanas. Expreso mi total condolencia y solidaridad con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Esta violencia no debe ser jamás aceptada en una sociedad civilizada. Debe ser frontalmente condenada por todos los demócratas y debidamente sancionada por la justicia con todos los instrumentos del Estado de Derecho y con total respeto a los derechos humanos de todos. La democracia no solo tiene el derecho, tiene también el deber de defenderse de sus adversarios utilizando todos los instrumentos que el orden democrático, la Constitución y la ley le otorgan y respetando, por cierto, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para eso, sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras instituciones democráticas y modernizar y fortalecer nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana. Quiero reconocer y agradecer la abnegada y difícil labor que han debido cumplir para resguardar el orden público, para proteger la seguridad ciudadana, para proteger su libertad y sus derechos. Carabineros de Chile y la policía de investigaciones. Y también durante el estado de emergencia que a partir de hoy ha sido levantado en todo nuestro país a nuestras Fuerzas Armadas. Tanto el gobierno como nuestras Fuerzas Armadas y de orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos y si se han cometido atropellos o vulneraciones, estas están siendo investigadas por la Fiscalía y deberán ser resueltas por la Justicia. Adicionalmente, y para garantizar la protección y transparencia, hemos dado desde el primer día todas las facilidades al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir su importante labor y hemos pedido a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos porque no tenemos nada que ocultar. Quiero valorar y agradecer la magnífica sacrificada labor que han desempeñado nuestros heroicos bomberos que han debido concurrir prácticamente de día a de noche durante las 24 horas del día a apagar incendios que con tanta maldad y desviaración habían sido provocados. Pero vamos a la esperanza. En el lado de la esperanza están esas maravillosas manifestaciones pacíficas en que millones y millones de chilenos a lo largo y ancho de nuestro país han podido expresarse. También los actos de solidaridad y las virtuosas conductas de responsabilidad y compromiso cívico que hemos conocido y que han nacido en forma espontánea de nuestra sociedad. Nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos que piden y merecen un Chile más justo y solidario un Chile con más dignidad y sin abusos un Chile con mayor igualdad de oportunidades y menos privilegio y también un Chile más próspero y un Chile en paz. Y para esto, y debemos recordarlo, en estos tiempos es fundamental actuar con responsabilidad fortalecer la capacidad de crecimiento de nuestra economía que es la que genera más y mejores empleos es la que permite mejorar los salarios y las pensiones es la que permite crear oportunidades para que todos puedan desarrollar sus talentos es la que nos permite un sistema social que proteja y dé garantías de dignidad a todos nuestros compatriotas y es también lo que financia en forma sana el gasto público y muy especialmente el gasto social. En estos tiempos, más que nunca, tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad sin populismos y sin demagogia. Estas legítimas demandas que han expresado los chilenos abren grandes caminos de futuro y esperanza para lo que todos los chilenos queremos una vida mejor para nosotros, para nuestras familias y para los que vendrán. Todos hemos escuchado y vamos a seguir escuchando el mensaje de la gente hemos escuchado con humildad y con apertura sus problemas, sus dolores, sus carencias pero también sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para atender a ese llamado con un fuerte compromiso y un claro sentido de urgencia. Pero nadie, nadie debe pretender adueñarse de ese mensaje ni mucho menos instrumentalizarlo para otras causas. Eso sería traicionar el verdadero espíritu de lo que los chilenos nos han mencionado y nos han transmitido. Nuestro gobierno propuso hace algunos días atrás a todos los chilenos una amplia, profunda y exigente agenda social. Amplia porque abarca muchas áreas muy sensibles en la vida de los chilenos. Profunda porque beneficia a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y con una preocupación muy especial por los más vulnerables por las mujeres por la clase media y por los adultos mayores. Y también exigente porque va a requerir un enorme esfuerzo de financiamiento por parte del Estado. Entre los pilares de esta agenda social cabe destacar un aumento en las pensiones que beneficiará a casi 2 millones de chilenos. El establecimiento de un seguro catastrófico de salud. Un menor precio de los medicamentos. Un mayor ingreso garantizado para nuestros trabajadores. mayores aportes e impuestos por parte de los sectores de más altos ingresos. Una fortalecida defensoría penal de las víctimas de la delincuencia. Mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país. La estabilización y congelamiento del precio de la energía eléctrica y esperamos pronto poder sumar también el precio de las tarifas de las autopistas urbanas. Y una reducción en las dietas y en el número de parlamentarios y en los sueldos más altos de la administración pública. Sabemos que estas medidas no resuelven todos los problemas. Pero sabemos también que son un primer paso importante y que va a significar un significativo alivio a las necesidades y carencias y un gran aporte a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero por sobre todo refleja la firme voluntad de nuestro gobierno y el firme compromiso de todos nosotros con un Chile con mayor justicia y equidad social. Chilenas y chilenos. Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Por esas razones quiero compartir con ustedes algunos cambios en el gabinete que acompaña esta gestión. Gonzalo Blumen, nuevo ministro del Interior. Con una vocación de servicio público que se manifestó a muy temprana edad y se empezó a aplicar en la municipalidad de Futrono o en los jóvenes al servicio de Chile o en la Fundación Avanza Chile y que hasta hace unos momentos se ejercía el cargo de secretario general de la presidencia. Gonzalo Blumen tiene 41 años. Felipe Ward en la Secretaría General de la presidencia fue diputado por el distrito de Atacama y desde el 11 de marzo se desempeñaba como ministro de Bienes Nacionales. Abogado de vasta experiencia en el sector público Felipe Ward tiene 47 años. Carla Rubilar en la Secretaría General de Gobierno experta en salud pública médico cirujano tiene una gran trayectoria de servicio público ejercía hasta hace unos minutos atrás el cargo de intendenta de la región metropolitana además de haber sido tres veces diputada por los distritos de Conchaligüe, Churaba y Renca. Carla Rubilar tiene 42 años. Ministro de Hacienda Ignacio Briones con una clara vocación por las políticas y el servicio público especialmente en los temas de economía finanzas e institucionalidad. Fue embajador de nuestro gobierno ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OSD y actualmente se desempeñaba como decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio Briones tiene 46 años. Ministro de Economía Lucas Palacios con gran vocación de servicio público. Fue concejal por la comuna de Puente Alto. Ejerció como asesor en la dirección de presupuesto. Se ha desempeñado como subsecretario de Obras Públicas además de ser un amante de la poesía y la música. También fue secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Precordillera. Es ingeniero comercial y Lucas Palacios tiene 45 años. Ministra del Trabajo María José Saldívar con una destacada carrera en el área previsional y de la seguridad y salud laboral. Forjada en su paso por la Superintendencia de Seguridad Social donde se desempeñó como abogada informante, fiscal y superintendente. Desde 2014 fue gerenta general de la Corporación de Investigación y Desarrollo de la Seguridad Social. Asumió en marzo del año 2018 la subsecretaría de Previsión Social. Es licenciada en Historia, abogada y magíster en Derecho. Se desempeñaba como subsecretaria de Previsión Social. María José Saldívar tiene 44 años. Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit estudiante del Instituto Nacional José Miguel Carrera donde fue Secretario Ejecutivo del Centro de Alumnos el año 2006. Como estudiante universitario fue un activo dirigente. Participó en el Centro Res Pública el cual presidió. Es abogado y se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Julio Isamit tiene 30 años. Cecilia Pérez Ministra del Deporte abogada de profesión fue Consojal de la Comuna de la Florida subsecretaria de la Mujer Intendenta de la Región Metropolitana colaboró con la Fundación Avanza Chile y era hasta hace algunos minutos Ministra Secretaria General de Gobierno. Cecilia Pérez tiene 43 años. Quiero agradecer desde el fondo del alma a los ministros que hoy dejan el gabinete. A Andrés Chadwick a Felipe Larraín a Juan Andrés Fonten a Nicolás Monqueber y a Polín Cantor. Conozco desde hace mucho tiempo sus capacidades sus méritos personales pero he aprendido a conocer algo extraordinariamente valioso como es su gran vocación de servicio público su alto compromiso con los chilenos y su inquebrantable compromiso con Chile. Aprecio y agradezco desde el fondo del alma su entrega y su generosidad y tengo con ustedes una gran deuda de gratitud. Aplausos El gran desafío que tenemos por delante y no solo nuestro gobierno sino que todos los chilenos y chilenas de buena voluntad es aprender la lección de estas últimas dos semanas sanar las heridas en el cuerpo y el alma de nuestra sociedad y encauzar la fuerza y esperanza de nuestros ciudadanos que no quieren destruirlo todo todo lo contrario quieren construir algo mucho mejor y quieren transitar por los caminos del progreso la justicia y la paz para lograrlo es justo y necesario escuchar y escuchar con mucha humildad y con mucha atención y con un sentido de urgencia el mensaje fuerte y profundo de la gente por eso le he pedido al ministro de desarrollo social y familia Sebastián que contribuya a organizar un diálogo que surja desde la sociedad desde las comunidades un diálogo amplio libre con respeto entre todos los chilenos un diálogo que llegue a todas las comunas y rincones de nuestro país y en que todos puedan aportar y en que todos puedan participar para poder construir para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos que aunque aún no los conocemos si tenemos con ellos un compromiso de dejarles un país mejor para sacar lo mejor de los chilenos necesitamos unidad y grandeza unidad porque una casa dividida nunca va a prevalecer y además porque la historia de nuestro país nos ha enseñado una y mil veces que cada vez que sembramos divisiones intolerancia y violencia terminamos cosechando dolor destrucción y odio y también grandeza porque deberemos enfrentar desafíos y oportunidades que exigen y requieren que cada uno de nosotros aporte lo mejor de nosotros mismos y dejar de lado todo tipo de violencia cualquiera sea su causa o su expresión y también dejar de lado toda forma de pequeñez o de mezquindad porque eso es lo que los chilenos y la patria nos están demandando queridos chilenos y chilenos lo mejor que podemos hacer por nuestro país por nuestras familias por nuestros hijos por nuestro futuro es que el dolor que mencioné al comienzo nos ayude a abrir de par en par las puertas de la esperanza como presidente de todos los chilenos haré todos los esfuerzos no escatimaré ningún sacrificio y entregaré lo mejor de mí mismo como sé que lo van a hacer todos los ministros y también la inmensa mayoría de mis compatriotas para saber conducir a nuestro país por estos caminos de desafíos por estos caminos de futuro le pido a Dios que nos dé a todos humildad templanza sabiduría para saber cumplir con esta noble misión queridos compatriotas cuídense cuiden a sus familias cuidemos nuestra democracia y cuidemos nuestro maravilloso país muy buenas tardes y muchas gracias agradecemos las palabras Sebastián Piñera que ha hecho un recuento de las medidas que han tomado no ha anunciado nuevas medidas y ha explicado el sentido del cambio de gabinete cuídense cuiden a sus familias cuiden la democracia ha dicho el presidente Sebastián Piñera mientras sabemos que son jornadas en que se mantienen las movilizaciones y mientras el gobierno intenta dar una señal de normalización pero la ciudadanía por lo menos todavía los que están convocando a movilizaciones le dicen no hay tal normalidad seguimos movilizándonos se toma la fotografía oficial del nuevo equipo ministerial vamos a tratar de ir avanzando hacia nuestra cámara para poder contarles mientras se van retirando entonces los nuevos ministros y también hay algún tipo de saludo también a los que han abandonado el gabinete un saludo entonces entre el presidente de la república Sebastián Piñera y el ahora ex ministro de estar relacionado y todo lo